En el 2007 se lanzó la iniciativa Yasuní-TT para mantener el petróleo bajo tierra en el Parque Yasuní. Una de las zonas más biodiversas del planeta y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esta iniciativa, la primera de su tipo en el mundo, fue cancelado por el gobierno ecuatoriano en 2013. Se ordenó la explotación del petróleo en el Parque Yasuní, diciéndonos que se iba a afectar solo el uno por mil. ¡Imposible de cumplir! La gente indignada salió a las calles y fue duramente reprimida. Así nace Yasuní, que inicia un proceso ciudadano para convocar a una consulta popular y que así seamos los y las ecuatorianos los que decidamos sobre la explotación de Yasuní. Logramos reunir las firmas necesarias para una consulta popular. Pero después de un largo proceso lleno de irregularidades, el gobierno negó a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de una consulta popular. Para explotar el Yasuní, el mismo gobierno emitió una licencia ambiental con supuestas medidas para reducir el daño. Y el propio expresidente de la República, Rafael Correa, se comprometió a que se utilice en la explotación una supuesta tecnología de punta. Señor presidente, yo firmé por la consulta. Yo soy un Yasuní. Yo soy una Yasunida. Yo soy un Yasunido. Soy una Yasunida. Yo soy Yasunido. Soy una Yasunida. Yo soy Yasunido. Usted que creció en la Amazonía Puede entender mucho más la importancia del Yasuní. Demuéstrenos su transparencia. Pare la explotación en el ITT. Sal de la deuda del gobierno con las y los ecuatorianos. Y devuélvanos el derecho a decidir si el crudo debe mantenerse bajo tierra. Miremos lo que se ha hecho hasta hoy. Y si se ha afectado la naturaleza. Remediemos el daño causado y determinemos responsabilidades. Todavía estamos a tiempo. Si crees que el Yasunid debe ser cuidado. Como uno de los lugares más importantes del Ecuador del mundo. Escriban al presidente. A su cuenta de Twitter con arrobalenín. O a su Facebook usando el hashtag Yasunida en la consulta. Demostremos que un país pequeño puede liderar la lucha contra el cambio climático.